SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio Bueno, tengo por aquí también, muy cerquita Está en Radio Barcelona, pero es como si estuviera aquí junto a nosotros Ojo avizor, el pájaro avizor nocturno Edgarita, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Buenos días, ¿qué tal Roberto? Muy bien, oye, te convoco enseguida porque como estuviste ayer tú diriviendo aquí también repartiendo juego y preguntas que tenían después que convertirse en pistas que de hecho se han convertido en pistas, como vamos a recordar ahora de la historia que abrimos, tuvimos un ratito para dedicarle a esta historia junto a Juanjo de Benidor, Iván de Madrid una historia que nos había enviado José María Andreo, a través de detectives.com la que hemos titulado El machete en el bosque la que nos atrevimos a formular cuando quedaban pocos minutos del tramo de los detectives porque él mismo, el autor, había considerado que iba a ser sencilla A ver, os pongo en antecedentes la policía alertada por un cazador se adentra en el bosque las indicaciones que le ha dado a la policía es que sigan el rastro de las huellas de neumático de un todoterreno porque todavía están marcadas, son visibles, siguen marcadas ahí en el barro y efectivamente así lo hacen y al final del sendero encuentran a Isabel la encuentran desnuda, degollada, con un machete ensangrentado junto a su cadáver Benítez, el inspector jefe, no tarda en resolver el caso él no tardó ni un segundo porque en cuanto ve al marido que está en la escena del crimen para identificar a la víctima sabe que ha sido él el teléfono es el de siempre, el juego es de mecanismo clásico preguntáis, yo me tengo que limitar a responder con el sí, no o carecido de importancia el teléfono es el 900-100-800, decía y os seguimos leyendo también como cada madrugada en las redes sociales, en Twitter, en Facebook ayer en pocos minutos, fueron pocos pero muy intensos porque se avanzó tanto como esto en el capítulo anterior ¿Lleva algún tipo de cinturón y se da cuenta de que en el hueco donde tiene que ir el machete no está? No ¿El machete tiene algo grabado? Carece de importancia ¿Ve alguna mancha en el cuerpo o en la... o en... del marido? ¿Alguna mancha de sangre o algo así? No, no ¿Tiene que ver con la indumentaria que lleva el marido? No ¿Puede tener restos de hojas o de barro en los zapatos? ¿El marido? No ¿Puede ver algo en el vehículo donde llega el marido? ¿Por algo que ve en el vehículo con el que llega el marido? No Tú me preguntas, ¿el cazador tiene algo que ver? ¿El cazador que ha alertado a la policía tiene algo que ver en esto? Y la respuesta es que no ¿Es por algo que mira el marido? ¿Por cómo mira o hacia dónde mira el marido cuando está allí en la escena del crimen? No ¿La mujer fallece en ese momento o ya había fallecido? Había fallecido ¿El marido estaba de caza con el otro cazador? No ¿El machete en su dibujo, en su color, en su empuñadura, tiene colores o tiene algo que cuadre con la indumentaria del marido? Es decir, ¿hace juego con... o es del mismo... se me ocurre una brújula o alguna otra cosa que lleve el marido que tenga el mismo diseño que tiene la empuñadura del machete? No Que diez minutos más intensos, más bien aprovechados Por cierto, que tanto Edgar como Juanjo e Iván os habéis dado cuenta que siguieron El método aquí podéis utilizar el que vosotros queráis Como si divagáis desde el primer momento con una teoría muy, muy, muy argumentada ya Muy madura, una conjetura que nos lleve ya al argumento real que creéis que se esconde detrás de la historia Pero, lo digo como ejemplo, yo soy más partidario de esta fórmula, la que utilizaron Juanjo, Iván, Edgar Que son preguntas... no tienen por qué ser concisas, pero tienen que ser precisas en cuanto al sí, no o carece de importancia Porque de ahí se sacan muchas conclusiones, ¿eh? Nunca fueron tan intensos y tan bien aprovechados, como digo, estos diez minutos de investigación en los detectives A todo esto, que con la primera persona que abra investigación esta noche Serán de momento como mínimo van a ser catorce los candidatos para llevarse en el sorteo La posibilidad de entrar ya en el juego, en la final que haremos la próxima semana Para que haya cuatro finalistas, la próxima semana, el próximo viernes, habrá final mensual del juego de los detectives Si amanece, nos vamos, cadena sea No tocarte y pasar todo el día junto a ti No tocarte y yo no sé lo que esperas de mí Ven despacio, el bosque se llena de luz No tocarte y yo no sé lo que esperas de mí Es mejor así A contrarlo voy Siguiendo tu rastro animal Y eso es algo que tú No deberías soportar Tan segura pareces Y yo me pregunto por qué ¿Cuál es el precio Que marca tu piel? No tocarte No tocarte No tocarte Yo quizás Yo quizás Podría devolarte Súbete a un árbol Rompe tus medias Llora en un rincón No voy a tocarte Es mejor así Dame un poco De leche y de pastel de mamá No comprendo Tu cara de felicidad Sé que estás pensando En cuerda sin luchillo No voy a tocarte Prefiero nominarte No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte O quizás Podría devorarte Ese hombre que mide su tierra Con arma de fuego ¿Quién es? Ese tipo que ve tu pecado En el punto de mira ¿Quién es? ¿Quién es? No me digas que no Ven carita No me digas que este No tocarte Radio Futura Entrando en la lista Cada vez que digo esto Me va a salir un día De los 40 principales Es la lista de reproducción De las canciones De la banda sonora De Si amanece Nos vamos Que podéis encontrar En Spotify No me digas que No es atractivo Suficiente Como para no llegar Ya a los A los mil seguidores Estamos muy cerca Es un temazo Es un temazo Y cuando los Radio Futura Se ponían así funcáticos Que metían ahí Que bueno Yo siempre digo lo mismo Ya sé que me pongo muy pesado Pero que esto es de los 80 O sea es que Alguno diría Esto de la prehistoria Bueno pues En los 80 Se hacían cosas que A ver si se llegan a igualar Hoy En cuanto a Calidad Producción Bueno Radio Futura No tocarte Ya digo Está en la lista ¿Sabes cuántos? Nos habíamos propuesto Llegar a mil seguidores Antes de que acabe No la temporada Sino este año ¿Sabes en cuánto estamos? Vete pensando de verdad Aquello que Como reto Como apuesta Raparte no Porque estás ya Está ya Sí Está ya El árbitro me ha sacado Los tres minutos de pelo Ya El cuarto árbitro Por eso digo Estás ya ahí Estás ya ahí Raparte no Tiene que ser algo Bueno vamos pensando Pero piénsatelo pronto Porque sabes en cuántos estamos Es ganita A ver Va me la juego Digo 963 Qué va tío 998 No no Sí sí 998 Es posible que Mientras estamos hablando Tú y yo Hayamos llegado a los mil O lo superemos Bueno Lo compruebo enseguida Mientras abrimos teléfono 900 100 800 Juan Manuel Desde Elche ¿Qué tal? Hola buenas noches Roberto compañía Buenas noches Muy bien Muy bien Tienes un número Ese Decimocuarto Candidato Eres tú No quiere decir Que tengas el número 14 Después La voz inocente Eso no puede condicionar Nunca el sorteo Se reparten así También Aleatoriamente Pero que eres el decimocuarto Candidato Para entrar En la final De este mes ¿Cómo estás Juan Manuel? ¿Cómo va la noche? Pues muy bien Trabajando a ver si terminamos Quedan un par de horas Y ya Un par de horas Es decir Que tú también Te recoges Amaneciendo a las 6 Más o menos ¿No? Vale Y tú te dedicas Perdona Juan Manuel Soy vulcanizador Vulcanizador Sí En el zapato Hacemos plantas Ya 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 Edgarita Tú sabías lo que es Un vulcanizador ¿Sabes lo que hace? Yo pensaba que era algo de volcanes Imagínate Ya ya No Eso te lo dice mucho Juan Manuel Cuando dices Soy vulcanizador Y dices ¿En qué vulcanes Estás ahora mismo trabajando? Te lo dicen ¿En serio? ¿En broma? No, no No, no No me lo han vuelto a preguntar No me lo han preguntado Ya, ya, ya La gente dice Ah, ya, ya Pero muchos lo piensan Que no te lo dicen Pero a que sí Edgarita Muchos piensan Hombre, claro Yo es que no tengo filtro Entonces yo sirvo para eso Para que la gente que está a mi lado Pues no quede mal Por eso yo le digo Edgarita Tú sabías Yo te suelto ahí al bicho ¿Sabes? Te suelto ahí, Edgarita Bueno, Juan Manuel Venga, que ya queda poco Para acabar la noche ¿Cómo podemos avanzar en esta historia? ¿Qué preguntas? Vale, vamos a ver Si puedo ayudar un poco Tengo un par de preguntas ¿Vale? Sí La primera es Si el machete Es para azul 2 Carece de importancia Sí Y si la persona Que ha hecho el corte Es zurda Carece de importancia ¿Y si le falta algún dedo? ¿A la víctima O a la persona que ha hecho...? A la persona A la persona A la persona Es decir, que junto al cadáver A lo mejor también podría haber un dedo Y ese dedo es el que le falta No, no, que a la hora de coger el... Ah, a la hora de cogerlo Vale, vale, vale No como consecuencia de... Y se ha percatado Vale, no como consecuencia del lance Que hubiera tenido Si es que se hubiera resistido a la víctima No No, no le falta ningún dedo Vale, pues era eso Esas tres cosas Pues estaban muy bien pensadas Estaban muy bien pensadas Y muy bien dichas Juan Manuel Que se dé bien el ratito Que nos queda ahora de madrugada Vale Un abrazo amigo Muchas gracias a ti Hasta luego Un abrazo La sangre que hay en el machete Preguntan en Twitter Julia ¿La sangre que hay en el machete Es de la víctima? Sí 900, 100, 800 Antonio está en Cartagena Hola Antonio Hola, buenos días Buenos días Buenos días Como tú quieras Como tú quieras Tú te acabas de... No duermes Te acabas de despertar Tienes ahora el viernes por delante ¿Qué pasa? Sí, me acabo de despertar Porque estoy un poco griposo He dormido fatal Y entonces he aprovechado Que justo era el momento del programa Y digo Pues venga voy a intentarlo A ver si puedo ayudar un poquito también Muy bien Oye, pero y antes de despertarte ¿Ya venías de ayer? ¿O te habías escuchado el podcast? ¿O ahora el resumen ya te ha servido Para ponerte al corriente? ¿Cómo estamos? Las dos cosas Lo escuché ayer Y antes de llamar También he vuelto a escucharlo un poco Y bueno Y el rato que habéis empezado Tú eres un vicioso Perdona Antonio Perdona que te lo diga así Perdona que sea así de crudo Pero tienes un vicio Que bueno Ya intentaremos arreglarlo De momento a ver si nos puede servir Tu devoción Por los detectives Para avanzar en esto ¿Qué se te ha venido a ti Como idea a la cabeza? Pues mira Estaba pensando justo Lo de la zurdez Que era lo que iba a preguntar Yo ahora mismo Entonces Otra cosa Que se me había ocurrido Era si había huellas Del marido En la escena del crimen Ya De las botas por ejemplo Que cuando llegase Dije Aunque la subiera Eso no es lo que determina Porque no puede Es tan rápido O sea Benítez es tan rápido Que no No se detiene Ni en eso de las huellas Ya No Porque eso tendría que Más o menos medir A ver las huellas Mirar las botas del marido Pensar Pues podría ser A ver Levante la bota Mirar la suela A acotejar No, no Antes No llega ni a eso Es mucho más Ya Pues No se me ocurre otra cosa La verdad es que tenía Esas dos ideas De las huellas Y lo de ser zurdo Así que Nada Bueno voy a dejar paso Quiero saludar a mi amiga Alicia Que es la que me animó Con el programa este A escucharos Y que nos escucha siempre Está ahí Aunque sea en diferido También estará Alicia Seguro Seguro que os va a escuchar Un rato Muy bien Oye un abrazo muy fuerte Por el programa Muchas gracias Antonio Gracias por hacerlo con nosotros Hasta luego Hasta luego Adiós Buenos días Bueno He dicho que esta historia Nos la ha remitido Nos la ha confiado José María Andreo Que siempre Hace mucho tiempo Que no lo comento eso Pero cada vez que jugamos Y ahora estamos intentando Darle prioridad Porque tenemos acumuladas Una cantidad de historias Buenísimas todas Que nos habéis enviado Que además de servir Cuando remitís la historia Para colaros directamente En la lista de candidatos De De la semana Hombre Tiene también Su atractivo Edgarita Tú imagínate Que te inventas una historia La envías a la radio Y estamos jugando Con la historia Que tú has ideado Y eres tú el único Junto A ver Yo tengo que saber La solución Para ir repartiendo juego Pero tú eres el único Que sabe Cómo tiene que acabar la cosa Tú te imaginas Saber Joder Yo estaría en casa Diciendo Carece de importancia Y ves Ahora parece que se acerca No Ahora Esta pregunta Que parecía Que iba muy bien encaminada No Sin embargo No la formulaba El oyente Por esto Y siempre Eso que vivís O en una nota de audio O A través de Un escrito En el correo electrónico Que estaría bien Que nos lo contarais O si alguna vez Entráis aquí en directo Dicéis Ah yo Vi una historia Y jugasteis con ella Y pasó esto Pues está muy bien Porque así Vemos que hay una Una comunicación Un poquito más próxima De aquí hacia allá Y de allá hacia aquí Y en esto Contaba todo esto Porque José María Andreo Ha Ha escrito en Twitter Que es el autor de la historia Que estamos jugando con ella Porque ya Como tenemos pocos minutos Y el autor dice Que es sencilla Esta historia La pusieron en neuropsicología En la asociación de Parkinson A la que pertenezco Dice José María Y no se tardó Nada en resolver Bueno Enhorabuena A los miembros De esa asociación Y también sabrás José María Que los guionistas O sea La historia En esencia Tal y como está redactada Como nos la envió José María Andreo Solo por un cambio De un verbo Es mucho más sencilla Aquí los Los guionistas Jugaban un poquito Con Tecnicamente voy a utilizar La palabra Un poquito Con algo más de putería Y entonces claro Han escondido Ahí O han cambiado El verbo Y si te das cuenta Cambia Ya no queda A la vista La solución Como quedaba En el truco Que nos enviaba José María Vamos a probarlo Con Cristina De Tenerife Hola Cristina Hola Buenas noches Que tal Buenas noches Como estas Pues muy bien Muy bien Yo me alegro Aquí esperando Que me llamaras Vale Y esperando Esperando a que te llamaras Y esperando Para que te llamáramos Para que Porque tienes la solución Tú crees que tienes La solución de esto O no Bueno Podría ser Vamos a verlo Vamos a verlo Venga A ver Podría tener algo que ver Con el coche Con el coche Si Con las marcas del coche Porque Ve Llegar A Al marido Y ve Que las Que la marca Que deja las ruedas En En el suelo Son iguales Ya A las que Esto se parecería Esto se parecería A lo que nos han preguntado Antes De las huellas Pero en lugar de las huellas De las botas del marido Las huellas Estas a las que hacía alusión Ya el cazador Que llamaba a la policía Para decir Tienen que seguir las huellas Estas del todoterreno Te voy a responder Lo mismo que le he dicho A Me parece que ha sido Antonio Quien ha planteado esto De las huellas Benítez No necesita Ni fijarse en eso Siquiera No No necesita fijarse Con ver al marido Tiene ¿Cómo? Con ver al marido Tiene suficiente Con ver al marido El marido Está allí En la escena del crimen Para identificar a la víctima Nada más verlo Dice A ver por favor Aquí está Aquí está el autor ¿Tendrá el marido Alguna pieza De ropa De Isabel? No 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 Bueno pues No se me ocurre otra cosa Bueno Cristina Está muy bien Porque claro Habíamos descartado Lo de las huellas De las botas Pero y además Como quedaba aquí Tan Tan explícito Lo del rastro De las huellas De neumático Del todoterreno Había también que Había que intentarlo Había que probarlo Cristina Muchas gracias por seguirnos Y por participar Muy bien Buenas noches Un abrazo Hasta luego Buenas noches A ver José María Andreo Que como he hecho esta alusión Dice Es verdad No no Sí que la enviaste Muy bien redactada Lo único que Estaba redactada José María Para que se pudiera Resolver así Tan fácil Como se resolvió En ese grupo Aquí ya vemos Que la cosa Aunque es igual De evidente Voy a leer otra vez La policía Alertada por un cazador Se adentra en el bosque Esto Podría ser parecido A lo que nos había enviado José María Las indicaciones Que le ha dado A la policía Es que sigan El rastro De las huellas De neumático De un todoterreno Que son visibles Porque siguen ahí Están marcadas todavía En el barro Eso es lo que hacen Llegan al final De ese sendero Marcado por las huellas Y encuentran a Isabel Desnuda Degollada Y con un machete Ensangrentado Junto al cagader Esto José María Lo pueden haber redactado Algo más Radiofónicamente Gráfico Los guionistas Pero Más allá Es básicamente Lo que nos habías enviado Pero atención Al último párrafo Que dice Benítez no tarda En resolver el caso En cuanto ve al marido Que está en la escena Del crimen Para identificar a la víctima Sabe que ha sido él Aquí Han engullido Y o han cambiado Un verbo Que tenía El enigma El enunciado Que nos había Remitido el autor Benítez no tarda En resolver el caso En cuanto ve al marido Que está en la escena Del crimen Para identificar a la víctima Sabe que ha sido él ¿Por qué? 900, 100, 800 Bienvenido de Málaga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas De Salamanca No, de Salamanca ¿Yo por qué he dicho de Málaga? Porque tengo un amigo que Claro, tengo un amigo en Málaga Que se llama Bienvenido Y entonces pues ya está Bienvenido de Salamanca Oye, bienvenido Perdona, perdona Que ha sido mi GPS El que se ha despistado El GPS de la amistad GPS de la amistad Bueno, bienvenido A ver Cuéntame ¿Qué crees tú? ¿Qué pasa aquí? Pues yo creo que la solución es Que cuando ve al marido Ve los zapatos o las botas Con el barro Ya manchadas No El mismo barro que está ahí No, no está en las botas No está en las botas Por las huellas Tampoco por el barro Que pudieran tener las botas Vaya Pues nada Porque, claro El barro Imagínate que el marido Ha llegado de otra Hay barro ahí Igual que hay barro ahí Puede venir el marido De cualquier otro sitio Donde hubiera también un barrizal Todavía no se ha analizado Si la huella mineral De ese barro Es el mismo Que el que hay ahí No Es nada más verlo Nada más verlo Dice A ver No podía ser más inocentón Porque no eres inocente Eres el culpable Está clarísimo Pero a nosotros todavía no No tenemos la argucia Que tuvo Benítez En ese momento Bueno, bienvenido ¿Alguna cosa más? No, nada más Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar ahí Todas las noches Un abrazo Igualmente Hasta luego Gracias Bueno Edgarita Después cuando se resuelva Me dirás Yo también lo tenía Ya También lo tenía Lo que pasa es que No he querido lanzarme Yo tengo una preguntilla por ahí Vale, tira, tira, tira Benítez se da cuenta De que Alguna prenda del marido Está O sea Está por ejemplo La camisa rota De haber forcejeado No O No Nada No, no, no Si es que en mi cabeza Siempre es espectacular Ya, ya, ya Bueno, pero el marido Ha llegado en perfecto estado De revista O sea, el tío Es que Si no tuviera que tener barro No tiene barro No, nada Impoluto Impoluto Pero Eso Hay un detalle Que no se le ha escapado A Benítez ¿Qué será? Mira que ya Creo que se ha despertado Hemos despertado A nuestro amigo Miquel Lejarza Que hoy es viernes Y es la hora esta De la ficción Y hablaremos con él De series Miquel Miquel ¿Qué tal? Buenos días Hola Buenos días ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tienes la voz clarísima Hoy yo creo que Llevas calentando la voz Desde las dos de la mañana Miquel ¿Cómo estás? No, llevo Lo que llevo es un Unos cuantos minutos Dándole vueltas A la historia del Benítez Y se te ocurre algo O necesitas más Necesitas más información No, no, no Necesito Necesito más lucidez Vale Bueno, pues a ver si nos contagiamos Entonces de la lucidez esta Igual que tenía Benítez De la que siguen demostrando Los oyentes Vamos a pedirle ayuda a Enrique Que está en Madrid Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué hay? Buenas noches ¿Cómo vas? Bueno Pues aquí trabajando Muy bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues estoy Taxista Estoy trabajando en el Jair de Madrid Vale ¿Y cómo se da la noche? Porque hoy me traía un taxista A la radio Y me dice Las noches ya no son lo que eran Claro Claro que él hablaba de los 80 Digo, hombre No es comparable De todo un poco Sí ¿Por qué zona me has dicho Que estabas de Madrid? Pues ahora mismo voy por Velázquez Voy llevando un cliente además Muy bien Muy bien Dale recuerdos al cliente Sí, está escuchando Vale ¿Cómo se llama el cliente? Pregúntale ¿Cómo se llama? Saludos Juan Juan Se llama Juan Bien A ver Tampoco quiero ser indiscreto Por Juan No van a reconocer a nadie Pero imaginemos que está En una misión no especialmente pública Juan Yo tampoco quisiera meterle en un merengenal Pero pregúntale Enrique Si conocía el programa Si conocía Si amanece No conocía el programa De detectives No, no Parece que no No le conocía Bueno, bueno Pues mira Uno más Uno más que cogemos para la causa Tú ahora cuando Cuando cogemos Le hablas bien del programa Pero bueno Pero él escucha la radio Él escucha la radio a esta hora De la madrugada Y no nos escucha O es que no nos escucha Ya va picado Ya va a recogerse Este hombre va a recogerse Va a recogerse Ya, bien Bien O sea que no es No es oyente nocturno de radio Juan O sí No le veo yo que sea No, vale, vale No es de ese perfil No era De aquí a dormir De aquí a dormir Ya, ya, ya Sí, de aquí a dormir Hoy no era Ya verás como Le picará el gusanillo Le picará el gusanillo Y tendrá que Tendrá que engancharse a esto Del si amanece Nos vamos De los detectives Seguramente Vale, vale, vale Bueno, oye Antes de que llegue A su destino Juan Tenemos que resolver esto Enrique ¿A ti qué te parece? ¿Qué puede pasar aquí? Yo Tengo Un par de preguntas Me quitaron lo de zurdo Pero Tiene que ver Tiene que ver la altura No No tiene que ver La altura del marido No, no ¿Y podría ser Con algo Con el corte del cuello? Tampoco O sea Por la forma En la que hubiera hecho El corte del cuello Que también tenía que ver Un poquito Con la primera pregunta Que hacías ¿No? Sobre la altura Sobre a lo mejor La dirección Si tuviera Parkinson Alguna cosa que No No, no, no No va de No va de eso Enrique Yo iba por ahí La verdad Iba por el Primero por el Corte del cuello Curdo La altura El ángulo Aunque tuviera Un corte Difuso Difuso vamos a decir No, no, no No es difuso Veo que estás Tú abezado Estás ya Que estás ya Abregado En estas líneas De los detectives Y que lees Tus novelas negras Y tus CSIs Y cosas estas Enrique, claro Bueno Yo lo escucho muchas noches Sí, me entretengo Muy bien Enrique No te desorientes Deja a Juan en su sitio En su casa Que se recoja ya ese hombre Muy agradecido Muy agradecido Nada, nada Juan, si es que miramos nosotros aquí por la salud de los oyentes Si es que Hay a muchos A los insomnes Que le receta la seguridad social Un poquito de radio Desde que ha amanecido nos vamos Y a los que se están recogiendo a esta hora Pues un poquito de calma también Enrique, Juan Que ha sido un placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Hasta luego Buenas noches A ver Yo creo que es el momento en el que Necesitamos un respiro de dos minutos No más Dos minutos Y seguimos con el caso de El Machete El juego de los detectives Bueno A ver Podríamos haber puesto El indicativo La voz Del juego de los detectives Ahora mismo Podríamos poner Perfectamente El del carrusel Voy a hacer un carrusel Detectives Sí, sí, sí Ya verás No, se ríe Miquel Se cree que es una tontería Sí que es una tontería De las mías Pero que vamos a materializar Ya verás Un carrusel a cinco Cinco estadios En uno está María En Valencia María, ¿qué tal? Hola Buenas noches Buenas noches En otro está En ruta hacia Asturias David Hola, buenas noches Y Juanjo Que lo tengo en Leganés Juanjo Hola, buenas noches Buenas noches Y después Edgarita en Barcelona Y Miquel de Jarza Que está en la Moraleja Bueno En un lugar indeterminado Del norte de Madrid Cercano a la Moraleja ¿No, Miquel? ¿Podemos decir? Estoy en Madrid Estás en Madrid Bueno, pues Una pregunta Por turnos Empezamos así En ese orden Si queréis pasar Vuestro turno Lo pasáis Pero María David Juanjo Miquel Y Edgar María Tu pregunta O a lo mejor resuelves Tu primera pregunta El policía Benítez Me ha ido a llegar Y lo sabe Porque lleva un todo terreno Porque lleva un todo terreno Es que nos habían hablado Era muy parecido Lo que nos habían dicho Sobre la huella del coche Y hemos dicho Que no le hace falta Al policía Benítez No le hace falta Ni fijarse en eso Porque claro Primero tendría que cotejar A lo mejor hay dos todo terrenos Podría coincidir La marca del todo terreno Con el coche que ha llegado Así que No Saben que las huellas Es un coche todo terreno Ya, sí, sí, sí Y si llega el marido allí Está muy bien defendida Está muy bien defendida María Está muy bien defendida Tu teoría Pero no Ya digo que es Todavía más inmediato La reacción Y la solución Que encuentra Benítez Es más inmediata Pasando por encima Del todo terreno David A ver Yo voy a decir ya Algo directamente Sí Porque como es tan inmediato Tan inmediato Vale Es que el detective Benítez Benítez se llamaba Sí, sí, sí Cuando llega el marido Ahí a identificar el cuerpo Dice ¿Cómo leches sabe este hombre Cómo tiene que venir a este lugar? A ver, a ver Cuéntame eso Cuéntame eso bien Cuéntame Es decir Benítez Ve llegar al marido Y dice Y este ¿Por qué está aquí? ¿No? Nadie le ha dicho Dónde está el cuerpo ¿Cómo sabe que Tiene que venir a este sitio aquí? ¿Ala? ¿Por qué sabe que está aquí? A ver Voy a someter Voy a someter A la opinión de Los súper tacañones En este caso serían Edgarita Miquel Lejarza ¿A ti qué te parece Como solución esto, Miquel? Es decir Me parece que va por ahí A ti te parece Te da Te da que va por ahí Sí, sí, sí A ti Edgarita Te suena bien Me parece brillante Y sencilla De esas que dices Es que tenía que haberlo dicho yo Ahí está Es de esas que dices Coño, es verdad Es que no ha No ha pensado nadie Que a lo mejor Ese hombre El marido Ha sido avisado Por la policía Le han dicho Y la policía Le han contado Benítez Es que Le hemos comunicado Lo de su mujer Y nos ha preguntado Dónde está Y claro Cuando lo ven llegar ¿Cómo narices Va a saber El marido De la asesinada Que había sido asesinada Allí en ese lugar Recóndito del bosque Digamos Que esa es la respuesta correcta Hombre Brillante Muy bien Muy bien Muy bien David Hace tiempo Que lo estabas viendo venir Por ahí la solución Hace tiempo que veías Más o menos Desde que escuché a Mara Decir La pregunta que ella dijo Más o menos desde ahí La pregunta de Mara De todas formas Tenía algo que ver con esto Pero claro Ella Implícitamente Lo que cuestionaba Es si Era un lugar De difícil acceso Pero no Es eso Que es que nadie le había dicho Que ese lugar recóndito De difícil acceso Yo tenía una duda Tenía una duda Que no se había aclarado Yo no me había enterado Es de qué manera Había llegado el marido ahí Por sus propios medios O por la policía Claro Y según iba la gente hablando Dije Vale no no Este ha llegado Por sus propios medios Entonces la La solución que yo tengo Ya se hacía más firme Pues sí Se ha hecho Se ha hecho tan firme Tan firme Tan firme Que ha sido rotunda Oye Juanjo de Leganés Que no te han dado a ti Tiempo Ni No te han dado Ni la palabra Ni vela En este entierro De la asesinada Ni nada Juanjo No pasa nada Bueno pero Tú también venías Con esa solución O no No Yo creía que Digo Bueno pues Sabían que era un todoterreno Yo iba más por el coche Y que vio las llaves Del coche Claro Claro Oye Pero claro El último de llegar Sin embargo Va a ser El más importante Porque el solucionar El caso ha estado muy bien Además nos vamos ya Con la satisfacción Del trabajo bien hecho Sin deberes Para el lunes Empezamos una historia Vamos Nos vamos limpios Hemos aprobado limpios Está muy bien Pero Todavía hay que resolver Aquí una cosa Y la última palabra La va a tener Juanjo Juanjo De Leganés Dejo caer todo el peso De la responsabilidad Sobre tus hombros Porque Me tienes que decir Un número del 1 al 15 Y ese número Responderá A uno de los 15 Candidatos Candidatas Y esa persona Será la que Juegue con su Watson El próximo viernes Aquí en la final de mes Dime un número Del 1 al 15 Juanjo Venga pues el 7 El 7 El 7 es Paula Clemente Que ayer acertó En Facebook El caso del extraño encargo Que fue quien dijo Lo de Fue quien precisó Lo de Los estudios isotópicos Sobre ese caso Que nos Llevó por el camino De la amargura Durante toda la semana Prácticamente Muy bien pues Enhorabuena a Paula Clemente Y muchísimas gracias A todos por participar María, David, Juanjo Un abrazo Hasta luego Venga Buenas noches Hasta luego Vamos a hablar de series Ahora vamos a hablar De series Miquel estás preparado Que tenemos por aquí Algunas Algunas novedades Sí 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 A ver En realidad Series españolas Élite Que llega ya A su sexta temporada Y parece que fue ayer La que se avecina Que está en su ¿Cuánto? Decimo tercera temporada Y antes estuvo Aquí no hay quien viva Sí Que no se cuenta Porque esto no se cuenta Claro Como una segunda vida Oye Hablando de televisión Te puedo preguntar Por lo de pasapalabra ¿Tú sabes algo de esto? Porque ha sido la pregunta Ha sido la noticia Shock bomba Que aparece hoy en portada Incluso Después cuando repasemos En la segunda hora Los titulares Veremos como Ha llegado Tal y como está El panorama Y esa noticia De como un tribunal Ha suspendido Bueno De momento Antena 3 dice Que como no es una Sentencia firme Que se puede recurrir No van a hacer nada Pero Hay una sentencia Que de nuevo Vuelve a poner En jaque El hecho de que se pueda Emitir o no El rosco en pasapalabra Esto es un clebrón Que esto sí que da Para una serie ¿No Miquel? Esto da para Para una serie larga Porque pasapalabra Es un programa Que tiene ya Muchos años Los concursos Son Del siglo pasado Y pasapalabra Empezó en Antena 3 Luego pasó a Tele 5 Y Tele 5 Pasó a Antena 3 Y ahora Es un pleito Que en el que Están discutiendo Sobre de quién es La autoría Sobre todo Con un canal inglés Que es ITV Y la gente dirá ¿Y por qué tanta pelea Por un programa? ¿Qué esto Qué significa? Es que la clave De pasapalabra Es que Convierte en líder Al informativo Que luego va detrás Los informativos De Tele 5 Cuando tenían delante Pasapalabra Eran líderes Y ahora lo son De largo Los de Antena 3 Y después No debe ser Una coincidencia Que al ser líder Y ser líder El informativo Porque ha coincidido También en el tiempo Que haya hecho líder Incluso a la cadena Y que haya Roto una tendencia histórica No se debe solo a eso Estoy segurísimo Pero eso habrá Contribuido también En parte Contribuye muchísimo Porque se emite Entre las 8 de la tarde Y las 10 y media 11 de la noche Es el momento De máximo consumo Televisivo Claro Entonces Si te blindas Ahí De hecho Antena 3 Tiene una auténtica Línea Maginot Con Con Pasapalabra El informativo Y el hormiguero Las Las alabanzas Se las llevan siempre Lo que va en el medio Pero Pero realmente Quienes Le ayudan Y muchísimo A conseguir Los excelentes resultados Que tiene Antena 3 En el informativo Es el arrastre De pasapalabra Y que luego Detrás del informativo Va otro programa Muy líder Que es el hormiguero Oye y esta decisión Vuelve a poner La pelota En el tejado Donde estaba Antes de que se tuviera Que ir El concurso De Telecinco O no tiene nada que ver Quiero decir En realidad Le ha dado la razón A la productora Factoría Que dice Reivindicado A tener los derechos De el rosco Que desde luego Es la prueba emblema De pasapalabra En sí Bueno Eso es lo que ha dicho Al parecer un juez Pero Como tú Antes comentabas Pues todavía Habrá apelaciones Y esto Yo me acuerdo Que cuando pasó Algo muy similar Y el programa Estaba en Telecinco Telecinco respondió Exactamente igual Que ha respondido Ahora Antena 3 Diciendo bueno Hasta que la sentencia No sea firme Y demás Pero vamos Es un carajal Realmente Realmente potente Realmente bueno Por la importancia Que insisto Acarrea A las A las audiencias Bueno Pues veremos En que acaba Esto da para un culebrón Para una serie Como decíamos Pero lo nuestro La ficción La serie Sexta temporada Este es el tráiler De Elite Siempre quise justicia Pero nadie me la dio A veces solo hace falta Un poco de atención Para ver que alguien Está pidiendo ayuda La última vez Que a mí me gustó Alguien Como me gustas tú Miquel ¿Qué es lo que hay que saber Para quien no haya visto Núñun capítulo De Elite Sitúanos Esta serie española Bueno Yo creo que hay que reconocer En el dificilísimo Complejo Mundo Audiovisual Con tantas series Tanta oferta Que una serie Que sea en este caso Una serie nacional Llegue a la sexta temporada Hay que reconocerle El mérito Te guste o no te guste La serie Es una serie Que es un drama Adolescente Es una serie Para jóvenes Para muy jóvenes Para adolescentes Está en Netflix La crearon Carlos Monteroy Y Darío Madrona Y cuenta Bueno La vida En una escuela Secundaria De élite Evidentemente Ficticia Y gira En torno A las relaciones De varios De los estudiantes Entre ellos La serie Cuando surgió Fue Tuvo Muy buenas críticas Porque Asociados A los dramas Típicos De amor De adolescentes También presentaba Temas Fuera De ciertos Clichés Sobre todo Se incluían Muchos temas Sexuales En torno A la diversidad Siempre Parten De un elemento De misterio Pero luego Bueno Las relaciones Sentimentales De los protagonistas Fueron tomando Cada vez Más importancia La serie La serie Ha tenido Un éxito Extraordinario Sobre todo En latinoamérica Y esto Hay que Resaltarlo Donde ha sido Número uno En muchísimos Países Y los actores Los chavales Jóvenes Que lo protagonizan Pues se han convertido En auténticas figuras A partir de ahí Pues hombre Es una serie Para adolescentes Y a esta hora Me temo Que los adolescentes Están durmiendo Pero hay que Reconocerle Este Éxito De hecho La serie Ha sido renovada Ya para una Séptima temporada En la que Volverá La estrella Original De los inicios Que se llama Omar Ayuso Bueno Y la que se avecina Decíamos esto Es un clásico Otra serie española Que en este caso Y así se presenta En su décimo Tercera temporada Bien Damos comienzo A la junta Extraordinaria Vicente Te empezamos Aquí es Calle del Contubernio 49 Bienvenido Pescadero Ay Pescadero Piatacas Que me arrollan Buena onda papasito Disculpad vecinas Esto de sacarse Las sillas De playa A la puerta Es un poquito Paleto Bueno Esto es un mundo Esto es un universo Que desde luego Tomó en herencia Del que ya Creó Los mismos Autores De esta De la que se avecina Alberto y Laura Caballero Que son dos cracks Si 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 Esto ya digo Que es un universo Esto ya forma parte De la cultura popular Si La que se avecina Es Los mismos argumentos Que utilizábamos Pa elite Duplicados Porque es la décimo Tercera temporada La historia La que se avecina También nos remite Un poco a la historia Y a lo que hablábamos Antes de Pasapalabra El concepto original Parte De una idea Que empezó En Antena 3 Que luego pasa A Telecinco Y que ahora mismo Es un producto De un acuerdo Entre Mediaset España Y Amazon Prime Video Y por eso Se preestrena En la plataforma De streaming De Amazon Antes de su misión En Telecinco Es una Yo creo que la conoce Todo el mundo Es una comedia Con un humor Negro Que remite A las relaciones De convivencia Entre los vecinos De una comunidad Y esto nos lleva A recordar A la inolvidable Trece Rue Del Percebe El cómic De Que Que bueno Pues que Que es una Influencia clara En En A la que le Que le debe Esta Esta serie En la que se avecina Te puede gustar O no Pero hacer Trece temporadas Y tener éxito En todas ellas Está al alcance De muy pocos Productos De muy pocos Productos Y hay que reconocerle A la que se avecina Y sobre todo A Alberto Y a Laura Los hermanos Que la Que la sacan Adelante Que la escriben Y que la producen Un éxito Realmente Indiscutible Y la verdad Es que Llega ya Como decíamos A la Décimo Décimo Tercera temporada Y no se le intuye El final Bueno A ver Nos salimos del carril Porque nos quedó Por comentar Una serie Que además Así Como ya lleva Una semana Habrás tenido tiempo De ver De ver detenidamente De analizar Incluso Es una que Se nos quedó pendiente Es de English ¿Está Miquel? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué nos cuentas? Esta es una producción De la BBC Todo lo que tiene que ver Con la BBC Británica A mí al menos Siempre de entrada Me aporta curiosidad Luego Y casi todas ellas Buenas críticas Está protagonizadas Está protagonizada por Emily Blunt En la serie En la serie se llama Cornelia Locke Que ha sido utilizado Como Por el ejército Norteamericano Para buscar gente Como guía Le despiden del ejército Y estos dos personajes Se encuentran En el medio del oeste Buscando uno llegar a casa El indio Y la mujer Buscando al hombre Que mató a su hijo Y a partir de ahí Son todas las cosas Que le suceden He de decir Que yo recomendaría La serie De entrada Rotundamente Para todos aquellos Que tengan un televisor Muy grande Y de muy alta calidad Porque visualmente Tiene una fotografía Excepcional Una de las características De los westerns Roberto Tú lo sabes muy bien Es Los espacios abiertos Los paisajes El mundo de la frontera Aquí La fotografía Le deja uno Boquiabierto Estás Casi todas las secuencias Se producen En escenarios exteriores Muy bonitos Magníficamente iluminados Fotografiados Y la verdad Es que uno Se queda abobado Delante de las imágenes Tú lo has visto Ahí en el proyector Ese que tienes Ahí en casa Claro Sí Y bueno Y también en una tele Para comparar Para comparar La historia A cambio La historia Yo creo que es Adolece De muchas cosas Rara vez Sorprende Está bastante llena De tópicos Y de clichés Que hemos visto Ya en el mundo Del western Y es de una lentitud Exasperante En algunos casos Tiene un ritmo Tiene un ritmo Muy de spaghetti western De aquellas escenas De Sergio Leone Que ponían canciones De Morricone De tres o cuatro minutos Mientras se miraba La gente a los ojos Y en ese sentido Bueno No me ha vuelto No me ha vuelto Loco La pareja La pareja protagonista Funcionan muy bien Y bueno Insisto Son seis episodios Tiene un tono áspero Pero la verdad La fotografía Me ha dejado Muy impresionado Bueno Fotografía Que se puede disfrutar Sobre todo En pantallas A partir de 328 De 328 pulgadas Más o menos Como nos ha dicho Miquel Lejarza Y entre eso El espacio del western La frontera norteamericana Era muy grande Sí, sí, sí En televisores pequeños Claro Entre eso Y que ya nos has marcado Un poquito el camino Sobre el ritmo que tiene Y la aspereza de la serie Bueno Por inquietud intelectual También la veremos Miquel Lejarza Que ha sido un placer Como cada semana Me quedo ya aquí Con un pájaro nocturno Que nos trae su diario Esta también es otra serie Tienes un docudrama Ya verás Miquel Un abrazo fuerte Venga Un abrazo muy fuerte Para todos Hasta luego Diario de un pájaro nocturno Menudo pájaro Un pajaruelo nocturno Que nada No nos da tregua Ni siendo viernes Cada noche nos cuenta Algo de su vida Vamos desgranando Su diario Venga Pajarraco A ver Sí Además te voy a decir una cosa Hoy he reparado Que igual ya es tarde Pero lo primero que te enseñan En la radio Es que nunca hables de ti mismo No pero aquí ya sabes Que nos saltamos nosotros Las normas A mí me dijeron Lo de la ética Y lo de que no hables de ti mismo Y creo que no cumplo ninguna Pero bueno Mantén la ética Tú mantén la ética Pero sobre esto Claro aquí Tienes que venir A desnudarte cada noche Pero comprende Que mi vida Ni siquiera es muy interesante O sea para que hagamos un diario Y además Esto debería ir dirigido A los que viven de día Porque los noctámbulos Esos camaradas nuestros Esos ya saben estas cosas Ya Sin embargo yo creo Que la parte seductora De este diario Es eso Que en principio Es el diario De alguien Que tiene una vida anodina Pero bueno A ver Cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas decías? Cosas como qué Pues mira Como que no se puede ser Ave nocturna Y cocinillas a la vez ¿Vale? Ahora habrá alguien Que diga que sí Que él se prepara A las 7 de la mañana Una dorada al horno Y se enfadará mucho Sobre todo si tiene Twitter Y se enfadará Porque tiene Twitter Porque siempre hay alguien Que se enfada Pero el arte en la cocina De los noctámbulos Viene a ser Para que la gente lo entienda Como cuando llegas Cocido de fiesta A las 6 de la mañana Uy para que la gente Lo entienda Pero más comedido Más comedido Más comedido Y menos borracho ¿Vale? Y tú llegas a esa hora Y claro Después de trabajar Toda la noche No piensas en 100 gramos De arroz es suficiente Para acompañar Un jarrete de ternera guisado O sea Tú abres la nevera Te comes a bocados Un fuet Miras el armario Y lo acompañas De un mantecado de limón Del invierno pasado Te ves un vaso de leche Y a la piltra O sea No existe el cocinillas nocturno Pero sí el diurno Y tengo un problema No acabo No acabo Por donde vas ¿Qué pasa? ¿Qué problema? Pues nada Que mi amigo el rata Se ha hecho cocinillas ¿Y eso es un problema? Está loquísimo con eso Roberto La historia Del sábado pasado Fue así Primero recibo Un mensaje de audio suyo Vamos ¿Qué pasa Ita? ¿En qué andas tío? Que oye Que hoy se cena En casa del rata Así que No hagas planes Ya Bueno Por una parte Estoy contento Porque por fin Reconocemos Hemos identificado la voz Lo hemos escuchado Sabemos quién es el rata Porque A ver Una cosa Esta es la otra parte Un poquito más oscura Habla de sí mismo Como los futbolistas En tercera persona Sí Él siempre lo hace No sé si es para darse importancia O qué Pero bueno Hasta aquí sería todo Más o menos Lo normal en el rata Pero viene el problema Cuando le digo Que si quiere que lleve algo Que nosotros somos muy de especificar Porque si dices Que cada uno traiga Lo que vea conveniente El nuevo se presenta Con un ternasco de Aragón Hecho al horno 5 horas Y el pirulas Con una bolsa de patatas rufles Claro Un poquito de equilibrio Hay que especificar siempre Y claro Yo pensaba que íbamos a decidir Entre pizza y chino Como siempre Y cuando le pregunto Me dice esto ¿Qué va tío? Aquí cocina el rata ¿Qué te has pensado? Que sigue hablando Entonces ¿A qué cocina el rata? Pero que Quería tener un detalle Con sus amigos Sí Claro Eso está bien Y aquí voy a hacer un inciso Para recomendar a los oyentes Que miren todas las conversaciones De whatsapp Y escuchen los audios en orden Porque me dio por mirar La conversación que tuve Con la novia del rata Gina Y la tuve dos días antes Y ya me había enviado este audio Oye Sobre todo Edgar Si te llama el rata Para cenar en su casa No vayas Es mejor comer tierra Es mejor comer tierra Recapitulemos Después de este titular Es mejor comer tierra El rata invita al pirulas Al nuevo y a ti Al inca y a ti A cenar ahí en casa ¿No? Gina es la pareja del rata Sí Y te había avisado Un par de días antes Ya te ha avisado De que no fueras Pero tú no lo habías escuchado No Y yo creo que de aquí Sacamos dos historias de detective Bueno pues Ahora viene el suspense y todo A ver Que ya sabes que mi amigo Cuando la coge llorona con algo Pues va de huello O sea Llegamos a su casa Hizo como todos los cocinillas Dar bastante rabia O sea Te tienes que comprar un delantal Con una frase graciosa En plan Aquí se cocina con amor O tengo la sartén por el mango Y una flechica Y ya Hacia el mango Sí Y como te digo Se mete en el papel mucho Así que como buen cocinilla Se utiliza la excusa De su pasión Por la gastronomía Y dice que tiene que hacerse Todo a fuego lento Para pimplarse una botella de vino Mientras prepara los manjaros Bueno eso será Cuando sucederá Alguna vez Alguna vez Alguna vez Sí siempre Siempre Los cocinillas cuando terminan Y quieren poner la olla en la mesa Van desorientados O sea No saben Ni si están en Narnia O en Villa Hornate O donde están Y luego Otro tema Que Es que intenta siempre dar valor A sus buenos artes Cocinando Y la cosa es intentar demostrarte Que un producto económico Les sale igual de bueno Vale Dicen Compran por ejemplo Pluma ibérica 78 euros el kilo Dicen que Está bueno Está bueno Está bueno Pues no te lo vas a creer Pero la sal que le he echado Es del Mercadona Bueno a ver Ita También te digo que Por mucho que cumplas estos protocolos Al final la comida O está buena O no está buena Sí bueno da igual Ellos se encargan De echarle culpa A los agentes externos Así que no te preocupes Pero bueno Si quieres te digo Lo que nos ha preparado el rata Para terminar Vale 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 Veo que tienes prisa Sí 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 Porque claro Él nos lo presentó Muy entusiasmado Y dice Os he preparado Una esfera de arroz No 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 Os habrá dicho El rata Os ha preparado Eso eso El rata Os ha preparado Una esfera de arroz Con reducción de tomate Y prefritura De huevo de gallina Un arroz a la cubana De toda la vida ¿Cómo le llama? O sea Esfera de arroz Con reducción de tomate Y prefritura De huevo de gallina Sí porque esta gente Reduce todo Menos las chapas que dan O sea Y malísimo Roberto De arcadita ¿Sabes? Cuando te sube Y nada Que no Eso no se lo da A mi abuelo Ni a los perros de caza Así que Si os invitan a cenar Sobre todo el rata O pizza O chino Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio